Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita le pedí a tu virgencita que allí te vuelva a encontrar por el camino verde camino verde que va a la ermita desde que tú te fuiste lloran de penas las margaritas la fuente se ha secado las azucinas están mar chiquitas en el camino verde camino verde que va a la ermita hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde toda mi felicidad hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina he subido a la colina y allí me ha puesto a llorar por el camino verde camino verde que va a la ermita desde que tú te fuiste lloran de penas las margaritas la fuente se ha secado las azucinas están mar chiquitas en el camino verde camino verde que va a la ermita camino verde camino verde camino verde camino verde camino verde camino verde